¿Cuál es la favorita que tú dirías? Quien sea, la verdad es que hay muy buenas peleas ahí y pues ahora sí que vamos a ser las que más sean importantes y atractivas para el público. En Las Vegas, cuando tú peleas, México, todo México pelea, me imagino que va a haber un lleno total. ¿Qué le dices a los aficionados que van a llegar a verte? No, agradecidos con toda la gente, siempre el apego que me han mostrado y pues espero disfruten de una gran pelea.